Hoy visitamos el mercado de Carmen en Málaga, que estamos en el centro de Málaga y vamos a saludar a un amigo que hicimos recientemente y que fue todo un placer, una persona trabajadora, luchadora y bueno, de eso le tenía que contarnos mucho porque justamente él cogió este local, aquí está este concedero que lleva por nombre Victoria y lo hizo casi, 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 bueno, a poco tiempo de empezar el dichoso COVID. Sí. Buenos días, Rafael Jiménez, qué alegría, nos volvemos a ver después de hace una semanita que hemos estado ahí. Sí, hemos estado una semana que no vea, salí hartito, parece que no, pero cansa mucho aquello. Sí, que es verdad. Sí, salí fatal. Pero ha sido positivo, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, todo es positivo, hay que ver el lado bueno de todo y sí, bien. Bueno, Rafael, yo he dicho que es verdad que hace, justamente cuando empezaba esto de la pandemia, tú cogiste este negocio. Un año antes lo cogí y al año me pasó lo de la pandemia y bueno, ahí hemos estado luchando hasta ahora y bueno, estamos realzándonos y procurar que esto vaya mejor, es lo que estamos haciendo, innovándonos siempre, buscando que hay que crecer las fuerzas. No hay, si se queda dormido es peor. Bueno, tú, esto del pescado y el marisco ya es un tema que tú llevabas de hace tiempo y cuéntanos cómo está tu afición a este sector, ¿no? Bueno, el pescado es que me vino ya de, me licencié de la mili, tuve que trabajar y me metí en el pescado y me hice mayorista. Ya llevo ya 30 años en el pescado y bueno, no me ha ido malamente, ahora se ha ido en el pescado. Pero aquí en el sector estoy, probé en esto y ahí vamos a ver lo que pasa. Ya llevamos 3 años, vamos a ver si duramos. Bueno, fenomenal, porque tenemos que, ahora vamos a seguir fuera la terracita, porque tenéis una terracita monísima, que hoy con el día que tenemos espléndido de solecito, yo creo que vamos a seguir esta entrevista, la vamos a seguir fuera. ¿Te parece, Rafael? Porque además tenemos una particularidad y es que lo que hay en el mercado se puede comer en el bar. Tú eliges el producto que quieras y lo hacemos. Eso es importante. Y con la garantía de que todo es fresquísimo. Es fresquísimo, la verdura, las frutas, todo, el pescado, la carne, todo. Bueno, y la simpatía de estos malagueños, ¿eh? Tú eres de Malaga, Rafael. Claro, claro, del bulto, de la barriada del bulto, ¿sabes? Bueno, señores, hoy empezamos nuestro programa, lo empezamos hoy desde aquí, desde Málaga, en esta zona tan bonita que es el mercado que quede por estar por lo sano, por lo natural y apoya también el mercado de toda la vida. Y al mercado abasto que nos llevaba a nuestros padres, yo recuerdo, desde pequeñita a comprar mercado. Y hay que retomar otra vez todas estas cueras costumbres de estos productos y ayudar también a estos empresarios. Vamos, Rafael, fuera. Venga, vamos fuera, que vaya la terraza. Bueno, ¿quién diría que hoy es invierno? Porque estamos en invierno todavía, pero mira qué sol, que ya nos sobra toda la ropa. Hoy hay una alegría, hoy hay una alegría. Tenemos aquí una temperatura en Málaga estupenda. Y bueno, referente a que me ha comentado antes de Terranova, bueno, la verdad es que es un trabajo muy duro, es muy escandaloso eso. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Yo no sería capaz de hacer esas cosas. Pero bueno, cada uno tiene lo suyo. Bueno, hemos visto ese reportaje, nos ha dado mucha pena. Y bueno, si la familia como hoy día esto se ve en internet, realmente le damos más sentido. La verdad que me ha dado mucha pena porque yo sé lo que es los marineros y sé lo que está allí en Terranova, lo que sufren por la mar, que está muy dura, muy mala. Eso también nos pone, nos hace concienciarnos también de que a la hora que vamos a un restaurante o a un bar a tomar algo, que realmente pedimos eso, lo que hay detrás, ¿no? De lo que se ha pescado, de lo que nos estamos comiendo. El pescado es carísimo, el pescado es carísimo. No, hay veces no hay pescado, señora. El pescado tiene sus trabajadores, hay que pescarlo, hay veces que no hay, se coge poca cantidad, hay veces que también se coge mucha, que verán como ahora, por ejemplo, está la época de las coquinas, que están bajando de precio y tenemos también lo que es los boguerones que están bajando de precio porque vienen sus temporadas. Entonces, hay temporadas que no hay, otras temporadas, cuando está el mal tiempo, pues vale más caro. Pero que lo que se está comiendo es un manjar y que eso no debemos nada más que concienciarnos que el pescado es lo más sano. Es lo más sano. Bueno, Rafael, yo quería conocerte un poquito más de tu vida, cómo es realmente tu vida, a qué hora te levantas por la mañana. Cuéntanos un poquito, porque es una vida dura, es una vida de mucho trabajo día a día. Yo me levanto a las 1 de la mañana, voy a Mercamálaga, que es donde tengo el sitio para vender, allí la nave, y terminamos a las 9, pero no es terminar a las 9 de vender. Luego después empezamos a la compra de por la mañana para que nos llegue al día siguiente, que es la cosa que viene del norte, de Pontevedra, de Almería, de Huelva. Por la tarde estamos en subasta también. La verdad que estamos las 24 horas. Pero bueno, esto es una cosa que ya me vino de largo y hay que terminarlo. Y entre media alguna feria que otra, como la que vivimos hace por la mañana. De vez en cuando hay que hacer feria y ahora he cogido este bar y estoy ahí de apostar, porque hay que crear puestos trabajos también y crear y luchar para que esto siga para adelante todo. Porque hemos estado muy malamente con esto de COVID, ahora lo que hay que es luchar y divertirnos y volver a la normalidad, que es lo que queremos. Sí, que verdad, más de hecho ya hemos visto, hemos hablado con el empresario del sector de la restauración en la hostelería, que realmente ha sido un buen verano y se prevé que sea también mucho más bueno esta primavera y ya todo el enero. Yo creo que sí, porque hay muchas, muchas ganas, hay muchas ganas de todo. Sí, mira, hoy he visto que ha habido muy buena venta y yo esperaba que incluso en el bar tengamos muy buena venta también. Yo creo que la gente lo que quiere ya es consumir, pero claro, han estado tan restringidos los pobres que demasiado que nos vamos a salir de esta. Si salimos de esta ya no nos mata nadie. Bueno, no para de sonar tu teléfono, Rafael, muchas gracias por atendernos. Ahora nos tomamos una cervecita aquí o algo contigo. Y hay que reivindicar el mercado, el mercado. En Málaga hay un mercado también estupendo, como ahí. Es donde se compra el pejama fresco, el diario, la verdura, la carne, todo. Eso se lo recomiendo a todo el mundo. Que por favor no dejen de acudir a los mercados de abasto de todo, Ferola, Marbella, Málaga, donde sea ahí, pero que vayan a ir a los mercados de abasto. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya sabéis. Vamos hasta aquí un ratito en este bar que realmente nos sentimos muy a gusto como en casa. Y es Victoria, como nombre de tu mujer, que tiene una mujer muy joven y muy agradable también. Bueno, pues aquí la saludamos. No sé si querrá hablar algo, pero nosotros lo vamos a intentar, ¿no? Lo vamos a intentar. A mí fue muy difícil, pero bueno. Bueno, gracias, Rafael. Vamos a hacer una pausa para tomarnos algo. Ahora volvemos. Vamos a hacer una pausa para tomarnos algo. Centro classico. Vamos a hacer otra pausa para tomarnos algo. Gracias, Rafael. y no no vamos a hablar con antonio berrocal que lo hemos jugado y trabajando en la terraza que la lleva el fenomenalmente bien y vamos a ver lo que se demanda más que bueno ya estamos hablando de un cocedero de marisco o sea que ya vamos menos podéis maquinar pero bueno vamos a ver qué es el sector estrella que tenéis aquí en el barco sedero victoria bueno lo que es marisco que más sale más buscado en la concha fina zamburiñas vieiras y luego bueno todo lo que sea todo tipo de pescado porque son frescos del día y están igual jureles como salmonetitos boquerón al limón que lo pide todo el mundo porque está deliciosamente cocinado además de boquerón frito el adobo es muy bueno también etcétera vamos que cualquier pescado que se pida también es formidable porque aquí también mal hay muchos extranjeros que cada pueblo extranjero cuando ven el mercado que tiene aquí en esta terraza con productos frescos que no creo que esto lo tengan en su tierra ni mucho menos que estamos un poquito como reacciona como bueno pues la reacción es que si están tres días aquí en el hotel pues vienen los tres días aquí no se despega tengo una anécdota de unos que eran suecos que estuvieron aquí 15 días estuvieron los 15 días no faltaron ni uno y que no faltará la concha fina que querían probar de todo lo que había aquí el pulpo la gallega también es un producto bastante demandado vamos calamar frito calamar a la plancha todo es y aquí se fila también el tema del tapeo o antonio porque hay sitios que no son raciones hay medias raciones o raciones enteras incluso en productos fríos hay tapitas como ensaladía rusa y todo esto que también hacemos y pero bueno en general la gente viene pues a coger cuatro o cinco platitos y probar de todo un poco bueno por tu trabajo que me has encantado con mucho cariño antonio bueno pues nada te dejamos que siga con tu trabajo y si nosotros seguimos aquí charlando gracias vamos a hablar con este señor que está aquí disfrutando también esta terraza él se llama antonio moril le vamos a dejar que pase aquí a pasar bueno antonio como se está aquí de cliente cuénteme es usted muy asiduo bien 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 yo llevo ya viniendo por lo menos desde que se abrió se abrió en el dos mil nueve en el 19 en el 19 que recomendaría usted por ejemplo yo que no ha venido nunca otros clientes que vayan a venir por primera vez que les recomendaciones aquí el pescado fresco diario porque él tiene una el trabajo en la lonja y entonces tiene buen pescado buen marisco y es conveniente venir porque cualquier cosa así es por clavo que es diario porque él trabaja en la lonja de málaga el mayorista de concha de concha fina de armeja de mejillones y de pescado entonces claro el pescado que viene es diario la seguridad de que aquí todo lo que se nos vayamos a comer y vamos a degustar es fresquísimo recién traído porque todos los días trabajan aquí así que bueno pues gracias por atenderme antonio muchas gracias a ustedes venga a ver si podemos levantar esto un poquito más está bien ahora mismo va bien el negocio pero empezó un poquito más porque la gente es que empezó también en el tiempo de la pandemia y la gente me lo decía vamos pero ahora están probando el tema y están viniendo y ahora mismo va bien yo soy cuñado yo soy cuñado de familia y que venimos por primera vez también ese tipo de la familia porque nos recibís también a tan estupendamente que aunque no lo sea te sientes de la mano y estupendamente que llega más bien la cocina es buena también con genera un fichaje como un buen fichaje es chiquitita por lo que se ve la mueble tiene que ser chiquitita porque sean buenas muebles muy grandes los vestidos cuesta más caro bueno rafael que me ha faltado decirle a todos nuestros telespectadores y vuestros clientes que horario tenéis y qué días son los que está abierto mira tenemos de lunes de martes a domingo de 8 de la mañana hasta las cinco de la tarde y también tenemos un servicio a través del globo por si no queréis venir podéis pedir la comida vamos aquí estamos para lo que queráis y está trabajando y no puede salir a comer pues se lo llevan a casa en un globo